Dios te bendiga mi querido hermano y amigo te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sax y hoy traigo un tutorial de enseñanza sé que te va a ayudar mucho para tu interpretación del saxofón esto que hoy vamos a aprender es muy importante vital en el aprendizaje del saxofón hoy vamos a aprender a cómo sacar las escalas la clave de sacar las escalas para que puedas hacer tus acompañamientos tus ojos de saxo y también sacar aquellas canciones que quieres tocar para el Señor así que no te vayas hoy vamos a aprender a cómo sacar las escalas mayores y las escalas menores ya regresamos ok hoy vamos a aprender a sacar las escalas mayores y menores y te voy a dar la fórmula de cómo sacar esas escalas para que hagas tus acompañamientos saques tus ojos de saxo esta es la clave para sacar las escalas debemos conocer la fórmula la fórmula de las escalas mayores está compuesta así sería un tono un tono un tono un tono y un semitono las letras T serían tonos y la letra S semitonos para que me puedas entender entonces si vamos a comenzar con la escala de do mayor tú dirás y cuáles son las notas de la escala de do mayor ok con esta fórmula vamos a poder sacar las notas recuerda que nos pide un tono entonces vamos a arrancar desde la nota inicial ¿cuál sería la nota inicial de la escala de do mayor? sería do entonces tenemos do y la fórmula nos pide un tono de do a re hay un tono o sea que la nota que va aquí sería re sería la nota de re la fórmula nos pide otro tono otro tono un tono completo de re a mi hay otro tono de re a mi hay otro tono ahora la fórmula nos pide un semitono un semitono ¿cuál sería el semitono? de mi a que hay un semitono a fa fa ¿porque? porque es un semitono de mi a fa? porque mi no tiene sostenido entonces el semitono sería sería fa sería fa ahora la fórmula nos pide un tono de fa a que nota me da el tono completo sol sería sol hay un tono después me pide otro tono de sol a que nota da el tono completo a la sería la la fórmula me pide otro tono de la a que nota me da el tono si me da si y ahora la fórmula me pide un semitono de que nota de si a que nota me da el semitono me lo da a do me lo da a do o sea siempre en la fórmula debe comenzar en la nota inicial pero esta nota no cuenta cuenta la siguiente el tono de do a re hay un tono de re a mi hay un tono de mi a fa hay un semitono de fa a sol hay un tono de sol a la hay un tono de la a si hay un tono y de si a do ya que si no tiene sostenido de si a do hay un semitono así se sacan las escalas y ahí tenemos la escala de do mayor cuáles serían las notas de do mayor sería do re mi fa sol la si y do esa sería la escala de do mayor y así se sacaría con esa fórmula tono tono semitono tono 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 y semitono lo tenemos aquí tono tono semitono tono 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 semitono tono 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 ton la escala de re, re mayor, la fórmula me pide un toro, de re a que nota me da un toro, a mi, a mi, entonces tenemos mi, la fórmula me pide otro toro, de mi a que nota me da un toro, recuerde que mi no tiene sostenido, si vamos a fa, fa sería un semitono, entonces el tono completo sería fa sostenido, fa sostenido, sería el tono, ahora nos pide un semitono de fa sostenido, un semitono, que nota va, va sol, sol, ya que fa es sostenido, de fa sostenido a sol, lo que hay es un semitono, y es lo que nos pide la fórmula, la fórmula nos pide un tono completo, de sol a que nota me da el tono completo, a la, la, seguimos, me pide otro tono, de la a que nota me da el tono completo, así, así, me pide otro tono, decía que nota me da el tono completo, a do sostenido, do sostenido, y ahora la fórmula me pide un semitono, de do sostenido a que nota me da el semitono, a re, re, recuerda que como comienza debe terminar, comienza el re, porque es la escala de re, debe terminar con un semitono en re, entonces las notas de la escala de re mayor serían, sería re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, y re, esa sería la escala de re mayor, vamos con la escala de mi mayor, de mi mayor, la escala como la sacamos, seguimos con la misma fórmula, esa es la fórmula para las escalas mayores, la fórmula para las escalas menores cambia, pero la fórmula es para las escalas mayores, vamos con mi, vamos con la escala de mi mayor, nos pide un tono, de mi, a que nota me da el tono completo, a fa sostenido, fa sostenido, ya que mi no tiene sostenido, aquí hay un tono, la fórmula me pide un tono, de fa sostenido a donde me da el tono, a sol sostenido, sol sostenido, la fórmula me pide ahora un semitono, de sol sostenido a que nota, a la, a la, ahora me pide un tono, de la a que nota, si, la nota de si, ahora nos pide otro tono, de si a que, nota me da el tono completo, a do sostenido, do sostenido, me pide otro tono ahora, de do sostenido a que nota me da el tono completo, re sostenido, re sostenido, y ahora me pide un semitono, de re sostenido a que nota me da el semitono, a mi, a mi, ahí está, así como terminó, comenzó, entonces la escala de mi mayor sería mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, y mi, esta sería la escala de mi mayor, vamos con la escala, la escala de fa mayor, de fa, entonces la nota inicial sería fa, fa, fa mayor, ahí tenemos fa mayor, nos pide un tono, el tono sería sol, de fa a sol, hay un tono, nos pide otro tono, la siguiente nota, el tono sería la, sería la, ahí está, nos pide ahora un semitono, el semitono sería si bemol, si bemol, o sea que este si bemol viene siendo un la sostenido, este si bemol viene siendo un la sostenido, o sea, que cuando tú en el saxo vayas a hacer el si bemol, lo que en realidad vas a hacer en la posición es un la sostenido, ok, la fórmula nos pide ahora un tono, recuerda que el si bemol es un la sostenido, el bemol le resta a la nota un semitono, lo que en realidad sucede es que ese si bemol viene quedando como la sostenido, nos pide un tono, de la sostenido hacia que nota está el tono, a do, está el do, entonces aquí iría un do, la nota nos pide ahora otro tono, que nota vendría, el tono sería re, sería re, la fórmula nos pide otro tono, la nota que viene después de re, el tono completo sería mi, sería mi, y nos pide ahora un semitono, de mi a que nota está el semitono a fa, hay un semitono ya que mi no tiene sostenido, entonces de mi a fa, hay un semitono, termina en fa, comienza en fa, amén, esa sería la escala de fa mayor, fa mayor, ok, vamos entonces con la escala de sol mayor, la escala de sol mayor, comenzamos con sol, acá, sol, nos pide un tono, el tono sería la, nos pide otro tono, el tono sería si, nos pide un semitono, el tono, el semitono sería do, ya que si no tiene sostenido, decía do, hay un semitono, ahora nos pide un tono, sería re, nos pide otro tono, sería mi, nos pide otro tono, sería entonces fa sostenido, fa sostenido, y nos pide un semitono, el semitono sería sol, sería sol, termina en sol, comienza en sol, entonces las notas serían sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol, vamos con la escala de la, la mayor, la mayor, la misma fórmula, seguimos con la misma fórmula, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, vamos entonces con la escala de la, la escala de la, tenemos la, nos pide un tono, sería si, la nota que nos pide el tono, nos pide otro tono, sería do sostenido, sería el tono que hay, nos pide un semitono, sería re, nos pide un tono, sería mi, nos pide un tono, sería fa sostenido, nos pide un tono, sería sol sostenido, y nos pide un semitono, de sol sostenido a la, tendríamos un semitono, o sea que las notas serían la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la, así como termina, así, comienza, o así como comienza, debe terminar, vamos con la escala de si, mayor, si mayor, para mi es la más fácil, igual que la escala de do mayor, para mi son las más fáciles, entonces si, comenzamos con si, nos pide un tono, sería do sostenido, nos pide un tono, sería re, sostenido, nos pide un semitono, sería mi, nos pide un tono, sería fa sostenido, nos pide un tono, sería sol sostenido, nos pide un tono, sería la sostenido, y nos pide un semitono de la sostenido, el semitono sería si, si, así como comienza, así termina, entonces la escala de si mayor, según la fórmula sería si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si, esta es la fórmula, esta, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, recuerda que la nota inicial debe quedar afuera para que se complete el tono, amén, para que se complete el tono, o sea, que parte de aquí, acá, un tono, un tono, un semitono, un tono, un tono, un tono, y un semitono, así sería la fórmula, ok, ahora vamos a armar las escalas menores, pero la fórmula cambia, como es la fórmula para las escalas menores, sería entonces, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, y tono, miren que cambia, porque en las escalas mayores, en las escalas mayores esto cambia, en las escalas mayores sería tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, Pero ahora en las escalas menores cambia totalmente, sería tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono Amén, vamos entonces a sacar la escala de do menor, do menor, sería entonces inicialmente do Ahí tenemos do, nos pide un tono, sería entonces re, el tono, nos pide un semitono, el semitono sería mi bemol Mi bemol que viene siendo un re sostenido, en el saxo cuando vayas a hacer el mi bemol ya sabes que haces un re sostenido O sea que mi bemol viene quedando como re sostenido Entonces, la fórmula nos pide un tono, un tono De re sostenido a que nota me da el tono? A fa, a fa, tenemos el tono completo De re sostenido a fa tenemos el tono o como lo quieras ver de mi bemol A fa hay un tono, aunque pareciera que hubiese un semitono, no lo hay Porque el mi bemol, el bemol le resta a la nota un semitono Lo que en realidad hace el bemol es convertir el mi en re sostenido Amén, para que me vayas entendiendo y no te confundas En si el mi va quedando como re sostenido De re sostenido a fa hay un tono La fórmula nos pide ahora un tono De fa a sol hay un tono De fa a sol hay un tono La fórmula nos pide otro semitono De sol a la bemol La bemol La bemol El bemol recuerda que le resta un semitono a la nota O sea que la bemol viene quedando como un sol sostenido Ojo, el la bemol viene quedando como un sol sostenido Porque el bemol le quita el semitono a la nota Y antes del la viene sol sostenido Le resta O sea que entonces el la bemol se convierte en sol sostenido Ok, de sol sostenido Nos pide un tono La escala La fórmula nos pide un tono Sería si bemol Sería un si bemol Que en realidad el si bemol Se convertiría en un la sostenido Sería un si bemol Se convierte en la sostenido O sea que el si se convierte en un la sostenido Porque el bemol le resta el semitono Amén Ok La fórmula ahora nos pide un tono De la sostenido Un tono completo Que nota sería Sería do Sería la nota de do O sea Así como comenzó la escala Así terminó Así terminó Esta es la fórmula Tono, semitono, tono, 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 semitono, tono, tono Entonces la escala de do menor sería Do, re, mi bemol O sea re sostenido Fa, sol, la bemol O sea sol sostenido Si bemol La sostenido Y do Esa sería la fórmula de do menor Vamos con la escala de re menor Re menor Nuevamente la nota inicial Re Ahí está Re La fórmula nos pide un tono De re a mi Hay un tono Nos pide un semitono De mi a fa Hay un semitono Ahora nos pide un tono De fa a sol Hay un tono Nos pide otro tono De sol a la Hay un tono Ahora nos pide un semitono Aquí entonces tenemos un si bemol Un si bemol Que viene siendo un la sostenido Porque necesitamos es un semitono De la a la sostenido Pero técnicamente tenemos que colocarlo como un si Pero le añadimos el bemol Y le quita el semitono Y queda como la sostenido La fórmula nos pide un tono De la sostenido A do Hay un tono Y de do Nos pide la fórmula Un tono De do a re Hay Un tono Amén Entonces esa sería la escala De Re menor Re mi fa sol la Si bemol O la sostenido Do Y re Esa sería la escala de Re menor Vamos con la escala de Mi menor Mi menor La nota inicial Sería mi Nos pide un tono la escala Sería fa sostenido Un tono Nos pide un semitono Sería sol Nos pide un tono Sería la Nos pide otro tono Sería si Nos pide un semitono Sería do Nos pide un tono Sería re Y nos pide otro tono Sería mi Es otra escala muy fácil Las notas serían mi Fa sostenido Sol La Si Do Re Y mi Esa sería la escala de Mi menor Mi menor Vamos con la escala Vamos con la escala De fa menor Nota inicial Fa menor Nos pide un tono Sería sol Nos pide un semitono Sería la Bemol La bemol Ahí está Que viene siendo Sol Sostenido Les recuerdo siempre El bemol Le quita el semitono A la nota O sea que si En la bemol Tu lo vas a hacer en el saxo Como un sol sostenido Ok Nos pide ahora Un tono De sol sostenido A Que nota vendría A si Bemol Si bemol Si bemol Que viene siendo Un La Sostenido Ahí tendríamos El tono De la bemol A la Sostenido A la bemol A si bemol Sol sostenido La sostenido Está el tono Nos pide ahora Otro tono De la sostenido A Do Viene siendo El tono Nos pide un semitono De do sostenido A re bemol Re bemol Que viene siendo Do Sostenido Se convierte El re bemol En do sostenido Amén Ahora De do sostenido O re bemol Vamos al tono Que nos pide la fórmula Sería Mi Mi Bemol Mi bemol Que viene siendo Re Sostenido Viene siendo Re Sostenido Mi bemol Re sostenido Re bemol Do sostenido Y Nos pide ahora Un tono De re sostenido Nos pide un tono Vamos hasta El tono Fa Hasta fa Ahí está Ahí está el tono Entonces las notas De la escala De fa menor Serían Fa Sol La bemol Que es Sol sostenido Si bemol Que es La sostenido Do Re bemol Que es Do sostenido Mi bemol Que es Re sostenido Y fa Esa sería La escala La forma De Hacer la escala De fa menor Vamos con la escala De sol Menor Sol menor Vamos con la nota Inicial Sol Sol Ahí está Sol Nos pide un tono Sería La Nos pide un Semitono Sería Si bemol Si bemol Que sería Un la Sostenido No se le olviden Eso Cada vez que aparece El bemol El bemol Le quita Un semitono La nota Entonces lo convierte En un la Sostenido Nos pide un tono Viene siendo entonces Un do El tono Porque de la Sostenido A do Hay un tono Nos pide otro tono Sería Re Nos pide un semitono Sería Mi Bemol Mi bemol Que viene siendo Re Sostenido Mi bemol Porque le quita El semitono Nos pide un tono De re sostenido Viene Fa Fa Que sería Que sería El tono Y nos pide otro tono De fa A sol Sería El tono Entonces la escala De sol Menor Sería Sol La Si bemol Que es la Sostenido Do re Mi bemol Que es re Sostenido Fa Y sol Miren que así como Comienza Debe terminar Obligatoriamente Debe terminar En la nota En la que comienza Si en la escala De sol Comienza el sol Debe terminar El sol Según la fórmula Vamos con la escala De la Menor La menor Vamos con esta escala También me gusta mucho La escala De la Menor Sería entonces La Un tono Si Un semitono Sería Do Un tono Sería Re Un tono Sería Mi Un semitono Sería Fa Un tono Sería Sol Y un tono Sería La Esta es muy fácil O sea que la escala De la Menor Sería La Si Do Re Mi Fa Sol Y la Sería la escala De la Menor Vamos entonces Con la escala De si Menor Para terminar Ya las escalas Con La fórmula Para escalas Menores Entonces sería La escala De si La escala De si Nos pide Un tono Sería Que Do Sostenido Do Sostenido El tono Nos pide Un semitono Sería Re Nos pide Un tono Sería Mi Nos pide Un tono Sería Fa Sostenido Nos pide Un semitono Sería Sol Nos pide Un tono Sería La Y nos pide Un tono Sería Si Ahí está Muy fácil La escala De si Menor Sería Si Do Sostenido Re Mi Fa Sostenido Sol La Y si Esta sería Entonces La forma De Sacar Las escalas Mayores Que la fórmula Sería Tono Tono Semitono Tono 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 Semitono Y la fórmula De las escalas Menores Sería Tono Semitono Tono 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 Semitono Tono Tono Amén Aquí está De todas maneras Tono Semitono Tono Tono Semitono Tono Y tono Escalas Menores Entonces Esto es muy importante Que lo sepas Porque de esto depende Que sepas hacer Acompañamientos Sacar solos En el saxofón Y sacar canciones Si te saben Las escalas Y te saben La fórmula Te la voy a colocar Aquí La fórmula De las escalas Mayores Sería entonces Tono Tono Semitono Tono 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 Semitono Esa sería La fórmula De las escalas Mayores Las escalas menores Sería Tono Semitono Tono Tono Semitono Y tono Tono Con esa fórmula Grábatela Para que cuando estés tocando Sepas como armar Las escalas En las que vas a tocar Y vas a ver Que vas a hacer Cosas Maravillosas Así que Ya sabes No dejes que nadie Te diga que no puedes Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Te invito a que te suscribas A mi canal Le des allí Like al video Aceptes allí Recibir las notificaciones Dale a la campanita Y Cada vez que yo suba Un tutorial Tu te vas a enterar Suscríbete Para que puedas recibir Todos nuestros tutoriales Si este canal Es de bendición Para ti Has aprendido mucho Y quieres bendecirnos Con una ofrenda Allí te voy a dejar Toda la información Para que puedas Hacerlo Y yo sé que Dios Te va a bendecir Así que Ya sabes Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y hasta Nuestro próximo tutorial Bendiciones ¡Gracias!